Hola a todos y seguimos con SuperNueve64 Y bueno, aquí tenemos un par de estrellas que aún no habíamos conseguido Cuando tenemos 15 estrellas, nos sale este conejo aquí Vamos a intentar atraparlo Casa Vale, que se vaya de ahí, que se queda atrapado No Bueno Corre bastante más que Mario Pero bueno, hay que ir dando así Ir ginando y lo conseguiremos atrapar Y vale, ya está Vale, y nos da una estrella Bueno, y ahora si salimos, cuando tenemos 50 estrellas, vuelve a salir Y nos da otra estrella ¿Se sigue aquí? No Vale, tenemos que salir del sótano Vamos por aquí Y ahora debería volver a salir Y repito, con 50 estrellas sale La primera vez con 15 y la segunda con 50 Bueno Ya casi Por aquí Así Es mejor usar este salto El de tirarse Vale Y ahora nos dará su segunda estrella Y bueno, vamos al siguiente nivel Bueno, guardemos Que es esta pared Saltamos dentro Y es el cuadro que es invisible Bueno, este es un nivel Del desierto Vamos a avanzar Por aquí Aunque la próxima vez Iré con Con la gorra Para volar Bueno, entonces Nos ponemos Donde tenga el El agujero Y podemos pasar Vale Y tenemos que llegar Aquí Y ahora debería pasar Ese de ahí Cuando venga Le tenemos que golpear Y dejará La estrella A ver si vuelve No Así no Bueno, estas torres Se pueden subir Saltando Bueno Tirando hacia adelante Y saltando al final Y bueno Aquí tenemos la primera estrella Y bueno Esta Es esa de ahí Se acaba de ver En la pirámide Esta Bueno Voy a intentar Subir aquí Vale Y así Para ahorrar Todo este camino Podemos ir por aquí Y en la pirámide Bueno, pues La Las 10 monedas La conseguiremos Junto a la última estrella Porque bueno Al igual que la anterior Tenemos monedas Dentro de la pirámide Y Bueno De anterior nivel Que estaban Dentro del Del volcán En este tenemos Monedas dentro de la pirámide Y bueno La última estrella Es dentro de la pirámide Si no A ver si puede volver a subir Vale Aquí es difícil Pasar Es Bueno Muy estrecho Pero bueno Se consigue Y volvemos a entrar Y la siguiente es Vale Bueno Tenemos que entrar En la pirámide Pues El mismo Recorrido Vamos a ir por aquí Y entramos por ahí Y la estrella Se encontrará Justo arriba Así que tenemos que ir Por este lado En el otro Solo hay una vida Podemos aprovechar Este para subir Si la cámara Lo permite Así Y subimos Vale Seguimos por aquí Seguimos por aquí Y aquí cuidado Porque viene este La idea es ponerse En este lugar En este lugar de aquí Y espera que pase Para cuando venga Vale Y seguimos Vida Por si Nos han dado Con golpe Aunque hay muchas Novedades Y aquí cuidado Con estos Que podemos caer Por culpa de ellos Vale No quedan mucha vida Estos tampoco Y esto ya es El final Si no me equivoco Si No podemos subir No podemos subirnos Arriba Es más rápido Saltamos aquí Suemos por aquí Y aquí arriba Tendremos la estrella Y bueno Los cuatro pilares Este es El jefe De este nivel Bueno No hemos visto Muchos A lo largo De este juego Pero bueno Los pocos que hay Están bien Vamos a usar La gorra Para volar Si la cámara se pone Bien Vale Y tenemos Estos cuatro pilares Tenemos que volar Encima Y cuando En el momento De coger la moneda Usamos un Salto bomba Y esto En cada uno O si no Nos puede ocurrir esto Por eso Hay que usar La gorra Para volar Bueno Esta La arena De este nivel No nos ocurre esto Perdemos la vida Si Si caemos Pero bueno Ya ha servido Para Mostrar que ocurre Así que No pasa nada Vale Volvemos Aquí Esto hay otras Formas de hacerlo Desde Dentro De la pirámide Se puede Pero Es Bastante Más complicado Bueno Aquí están Las monedas Rojas Ya las Buscaremos En otro momento Aquí Y El último Está ahí Vale Y ahora La parte superior Se va Y podemos Entrar por ahí Esperamos A que llegue abajo Esto es lo que había Justo al lado De De la Anterior estrella Bueno Esperamos a que baje Bueno La forma de Llegar Como decía Era subir aquí Y bajar Aunque bueno Va muy justo Vamos por aquí Y aquí tenemos El jefe Son estas dos manos Lo que tenemos que hacer Es Una nos atacará Y la otra no Y Y la que no nos ataca Abrirá el ojo Pues Solo darle Vale Una ya está Ahora la que queda Nos atacará De esta forma Intentarnos Tirarnos Ahora se pondrá Y Ya está Bueno Es fácil Los jefes de este juego Son Así Vale Y 60 estrellas Ya La mitad De las estrellas Del juego Bueno Tenemos aún Más estrellas Por aquí Y las Máneas rojas Bueno Tenemos Una ahí Esta es Bastante difícil De coger Porque Bueno Al tocar un poco Aquí Ya nos caemos Y Está muy justo Hay que ir poco a poco Más si Bueno Si no jugáis Con el original Que era más fácil Porque Bueno Y si usáis Un Un teclado Es bastante Bastante difícil De hacer esto Ahí tenemos otra Que no hay nada Aquí saldrá Un Tornado Si nos acercamos mucho Bueno Como tenemos La mitad De esta En el aire Vamos a Poder Primero Ah si Para esta estrella Es Imprescindible La gorra voladora Si no Bueno No No es imprescindible Nunca Pero Es Muy difícil Hacerlo Sin Sin la gorra Bueno Quizás teníamos Voy a parar aquí Al triple salto Si no me caigo Vale Y tenemos Bueno Una en cada lado Otra ahí A ver si llego Si No Si Ahí tendremos otra Voy a que estoy Y había Otra En el En la parte de De las rocas que giran Y Ahí ganó Las otras Estas están aquí Me volando Voy a parar aquí Que no se acabe Ahora Y la última Está ahí Si Bueno Si Vale Bueno Ha ido justo Y la última Unida Está ahí Bueno Me viene bien Y todo Vale Pues aquí lo tenemos La última Y ahora para la siguiente estrella Las volveremos A coger Para las 100 monedas Esto cae aquí Vale Nos quedamos aquí Bueno Si nos aplastan No nos quitan Toda la vida Solo Una parte Bueno Esto En Siguientes Mario Se cambió Y Te mataban Al Aplastarte Pero bueno Vamos a por La siguiente Que es la última Vamos primero Por las Unidas rojas Antes de entrar En la pirámide Poco a poco Vale El problema De aquí Es que Como No se distinge Bien Donde Está la pendiente Pues Puedes caer Fácil Bueno Estas Cacas Que ya Hablé En el Entero Vídeo Si Hacen Tres saltos Luego nos dan Las monedas El problema Es de eso Que en el nivel Pues En el nivel anterior No había mucho espacio Para quedarse Y por eso No la usé Otra bomba Luego también Esto es importante Les golpeamos Y Y pierden Cada vez Una parte Pero la van Regenerando Así que tenemos Que darle En la cabeza Y nos dan Siempre Una Moneda Azul Que nos viene Muy bien Este Y tenemos Otra caja Vamos a tirar Contra esta Mismo O no Bueno Esto no No lo esperaba La tiraré Contra Ahí Aquí mismo Vale Y nos da Bueno Otras monedas Este viene Hacia aquí No Otras Cinco monedas Aquí arriba No hay nada Bueno Si Hay una Un caparazón Pero Es para llegar A la pirámide No lo usaremos Ahora También tenemos Un Un cañón Ahí Al final Aquí Aunque bueno De momento Usaremos esto Y La que queda Va hasta ahí Si Pues esto No hace falta También El Pájaro Si Si nos golpea Nos quita la gorra Y bueno Lo que ocurre Con Si nos quita la gorra Es que Nos hacen El doble daño Porque si Y Y bueno Para recuperarla Nos la pueden robar En Varios niveles Para recuperarla Tenemos que Buscar al Nivel Que nos la haya Quitado Y Derrotarlo Como este Es Bueno Igual que Cuando le hemos Quitado a la estrella Dale un golpe Porque Seguimos avanzando Otra de estas Aquí Como veis No hay No hay muchas monedas En El exterior En este nivel Tenemos la mitad Y un poco más Aquí hay algo más No Vale Bueno Bueno También Claro Las Monedas rojas También están Vamos a por ellas Subimos aquí Otra de estas Y ahora Otro lugar Nos ponemos aquí Bajo esta palmera Esperamos Y nos llevará Hasta el cañón Bueno Esto sirve para Si queremos Volar Rápidamente Para no tener que Llegar hasta aquí Bueno Y Coger altura Vamos primero aquí Otra Aquí hay Otra Y la última Y queda Esta moneda Y bueno Estos que van volando Los dejamos No harán falta Y entramos Vale Justo aquí Al entrar Debería haber Aquí Sí Esto Si la cámara se gira Lo podré bien Vale Teníamos tres Solo Aquí mejor La cámara Con vista de Mario Se pone Pulsando R Ahí tenemos No Solo una vida Bueno A veces las vidas Vienen a nosotros O O se largan Pero bueno No vamos a Usarlas mucho En los Mario En 2D Si que se usan Pero En estos Bueno No hay tantas Formas de morir Tantos Agujeros Y los que hay Están Ahí La única forma de morir Aquí es que ir en la arena Y no tenemos No tenemos por qué ir Así que No hay tanto riesgo Bueno Nos quedan 15 monedas Y ahí arriba Vemos bastantes Por aquí mismo Esto nos lleva Allí Vale Y luego por aquí Tenemos Un bloque Con otra vida Pues la queremos Aunque Vuelvo a repetir Que no hacen falta En este juego Y más si Ya habéis jugado Alguna vez No os van a hacer Falta Ni de lejos Vale Casi lo tenemos Va a ser Este Y ya Llegamos Vale Este de aquí El que estaba abajo Había caído Desde aquí A veces ocurre Pero bueno Pocas ocasiones Vale Voy a dejar estas Porque luego Coger las estrellas Es más difícil Importante Como ya he dicho Alguna vez La Última moneda Cogerla en un lugar Accesible Porque Bueno La Cogemos aquí Aquí aún es Posible Pero hay lugares En los que Tendremos que salir De la fase Porque no se puede Vale Y ahora vamos A por la estrella De este nivel Bueno Tenemos este río De arena Son estas monedas Tenemos que Cogerlas Y si La cámara Me duda Vale Creo que podemos Saltarlo Esto Si Vale Pues vamos por aquí Igualmente Teníamos Muchas monedas Por conseguir Y si Hacemos Hasta llegar Arriba Con cuidado De no caer Bueno Porque si caemos Tenemos que subir Otra vez Todo Y no hay Ningún Checkpoint Vale Y donde tenemos Esto Está aquí Bueno Tenemos Esto que nos lo Indica Hacia donde Saltar Hay que ir Con cuidado Vamos por aquí Una La siguiente Está justo Aquí debajo Creo Sí Justo aquí De abajo Ahora La siguiente Lo mismo Y la última Estar Aquí No Son las De De este lugar Vale Aquí nos Cuidado aquí Que nos vamos Hundiendo Tenemos que ir saltando Para Liberarnos Y aquí tenemos La estrella A ver Si podemos La podremos coger Desde aquí Y Bueno Sin caer Vale Subimos rápido Suerte que hemos caído aquí No en El centro Lo ponemos aquí Y lo usamos De atajo Subimos por aquí Y aquí Deberíamos Poder Cogerla Sí Vale Pues Ya estemos Todas Pues bueno Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.